Reformas, acodazos y jugaditas. Tres veces en lo corrido del semestre ha convocado al presidente a movilizaciones populares para apoyar el paso de estos proyectos y tres veces la respuesta ha sido fría y escasa. Editorial El Colombiano. Dice el mito, aquel que se la pasa repitiendo el gobierno y que aparentemente algunos de sus dirigentes creen que las reformas sociales del gobierno del cambio cuentan con un amplio respaldo popular. Pero lo que la realidad muestra es que el escaso y difícil avance que estas reformas han tenido en el Congreso se ha logrado con una que otra trampa, con codazos y empujones. Es decir, al estilo de la peor tradición política del país. Del amplio y masivo apoyo popular que pregonan no hay ninguna evidencia. Las encuestas no solo muestran una creciente desfavorabilidad del gobierno sino también de estas reformas, lo cual es comprensible porque la gente tiene miedo. Miedo de que le quiten lo que hoy ya han logrado a cambio de una promesa etérea y mal estructurada. Tres veces en lo corrido del semestre han convocado al presidente a movilizaciones populares para apoyar el paso de estos proyectos y tres veces la respuesta ha sido fría y escasa. De no ser por los ministros y funcionarios del Ejecutivo que salen a la plaza y por los estudiantes que incluso en informados llevan a que se manifiesten, dichas movilizaciones habrían sido insignificantes. De modo que el grado sumo de apoyo y apropiación popular que supuestamente tienen esas reformas no se ha visto de ninguna manera. Lo que sí se ha visto en particular en la semana que termina es a los ministros del gobierno y a sus parlamentarios amigos recurriendo a todo tipo de trucos, mañas, jugaditas y maniobras agresivas, ya ni siquiera para aprobar la reforma sino para salvarlas. Casos de la reforma laboral en riesgo de hundirse por falta de un debate. La cosa viene de antes. La aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara estuvo tan llena de irregularidades y maniobras bruscas que varias de ellas quedaron incluso registradas en video, como aquella votación en bloque y a la carrera era articulado, mientras miembros de la Comisión protestaban que no se sabía que se estaba votando. Vinieron después las cándidas confesiones del gerente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien ante micrófonos radiales admitió que les había dado puestos a recomendados de varios parlamentarios liberales a cambio de que estos apoyaran los proyectos del gobierno. Ni siquiera en el caso de Gilles Medina habían sido tan evidentes las pruebas. Se ha dicho que el gobierno sacó al señor Rondón, pero queda la duda porque aún no se le ha visto fuera de su cargo. Y queda pendiente también saber quién dio la orden de que se entregaran esos puestos, porque iniciativa de él seguramente no fue. Es posible que pronto lo sepamos, ya que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra los 19 congresistas que habrían sido beneficiarios de esos cargos. Aplausos a la Corte. No podemos normalizar la mermelada solo porque se haya practicado antes. Que un funcionario público pida y le cida beneficios a cambio de hacer tal o cual cosa en ejercicio de sus funciones se llama cohecho y está en el Código Penal. Aplausos también merece el Partido Conservador tan criticado en épocas anteriores y que hoy da una lección de independencia y responsabilidad. No solo pasó a ser partido de oposición, sino que a su presidente, Príncipe A, no le ha temblado la mano para sancionar dentro del marco de la ley y los estatutos a los parlamentarios que han sucumbido a la tentación de la mermelada. Aproximándose ya el fin de la legislatura, cuyas sesiones ordinarias terminan el próximo martes, las jugaditas y los codaces se multiplicaron. Es así como, por ejemplo, senadores de la oposición encabezados por David Luna y Paloma Valencia tuvieron que presentar una tutela contra el presidente del Senado, Alexander López, pues éste pretendía desconocer derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición. Al mismo mecanismo judicial recurrió el representante de la U, Víctor Manuel Salcedo, luego de que, en la que tal vez fue la sesión más brusca e irregular de toda la legislatura, se impidiera discutir la ponencia sobre la reforma laboral que había radicado la U. En dicha sesión, cuyo propósito era salvar a la reforma laboral del hundimiento, a que se vería abocado por falta de un debate, se denunciaron todo tipo de maniobras irregulares para asegurar un resultado favorable al gobierno. Ese es entonces el turbulento ambiente con el que se aproxima el fin de la legislatura. El saldo hasta ahora para el gobierno de Gustavo Petro con sus reformas es nada bueno. Le ha costado ministro detalla, le ha provocado descrédito y miedo a la población, y lo ha hecho ver como un gobierno recalcitrante y poco apegado al conocimiento que el país ha adquirido. Incluso si el gobierno convoca sesiones extras, y es muy probable que lo haga porque necesita aprobar otras cosas, es imposible ya que en ellas pueda cumplirse el objetivo fijado por el pacto histórico, a finales del año pasado, de que dichas reformas se aprobaran completamente en esta legislatura. La siguiente que inicia el 20 de julio será escenario de duras batallas y estamos seguros de que abundarán las jugaditas y los codazos.